¿Qué pasa chicos? ¿Cómo está? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio compartiré con ustedes 3 formas creativas de usar las máscaras en Adobe Premiere. Quizás no sea la primera vez que escuches este término y por eso llegaste a este video. Así que te invito a quedarte hasta el final de este episodio que haremos este tutorial de forma muy sencilla mostrándote cómo utilizar las máscaras para crear transiciones, realizar un trabajo selectivo y cómo usar la herramienta para eliminar objetos de nuestros planos. Ahora sí, entra intro. ¡Gracias! ¡Gracias! En la transición, como pueden ver en el primer clip tengo a Andrea pintando un lienzo y una vela que va metiéndose en primer plano en la imagen. Esta vela es la que nos va a servir como punto de referencia donde vamos a aplicar nuestra máscara para luego llegar a una transición. En la parte de abajo tengo a Andrea rodeada de unas luces, esto no es totalmente de importancia. Entonces lo más importante es que ubiquemos dónde va a ser la transición. Ahí podemos ver que la vela se ha metido en todo el plano. Entonces este va a ser nuestro punto de referencia para la transición. Luego nos vamos a la opacidad en control de efectos y vamos a dibujarle una pequeña silueta alrededor de esta vela de forma externa. No nos metamos tanto al cuadro, sino de forma externa por el lado donde recién me está apareciendo. Vamos a dibujar aquí como pueden ver. Es importante que estos pasos lo hagan de forma detallada, que lo hagan de forma muy rápida para que puedan tener un mejor resultado. Si trabajan de forma más minuciosa y más detallada van a tener un mejor resultado. Bien, yo aquí estoy dibujando de forma externa como es que quiero que aparezca mi transición. Vamos a darle clic a invertido para que no interrumpa la imagen del segundo clip y vamos a seguir avanzando frame por frame en la imagen. De esta forma vamos a seguir el movimiento de la vela. Vamos a aplicar el primer nodo. Vamos a empezar aquí. Y ahora sí vamos a ir avanzando, como les dije, cuadro por cuadro. Ahí estamos avanzando. Entonces vamos a ir moviendo los nodos como se van moviendo. Aquí se movió un poquito, entonces vamos a moverlo ahí. Vamos a hacer lo mismo. Hasta que esta máscara cubra toda nuestra pantalla. Hasta que la vela haya salido de cuadro. Listo, lo tenemos acá. Bien chicos, y una vez que ya tengamos listo esta máscara, como pueden ver, sigue el movimiento de la vela. Lo que nos quedaría hacer es jugar con el calado de la máscara para que el corte que hayamos hecho con la máscara no sea tan brusco. Entonces esto sea un poquito más difuminado en los bordes y se vea un poquito más real, más creíble, se podría decir. Vamos a ajustar el calado de la máscara y un poquito en la expansión quizás. Y vamos a dejarlo. Ahí tendríamos listo ya el resultado final. La segunda forma como podemos utilizar esta herramienta es realizar un trabajo selectivo sobre nuestra imagen. Por ejemplo, iluminar partes de nuestra escena que no estén correctamente expuestas. Aquí te dejo un breve ejemplo. Y bien chicos, aquí tenemos ya listo el clip donde vamos a hacer este trabajo selectivo. Vamos a hacer una pequeña corrección de color. Porque como ven, cuando nuestro modelo agacha el rostro se oscurece debido a las sombras. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las máscaras de color de Lumetri. Si tú aún no lo tienes aplicado, simplemente te vas a efectos, escribes color de Lumetri. Y lo aplicas sobre tu clip. Entonces vamos nuevamente a controles de efecto. Y para esto vamos a buscar en qué parte se oscurece el rostro de nuestro modelo. Y vamos a trabajar con la máscara circular. Ya que ésta se acomoda mucho mejor a la forma del rostro de nuestro modelo. Vamos a ajustar el tamaño. Vamos a ajustarlo ahí. Lo tenemos para que éste se ajuste mejor al rostro del modelo. Y vamos a trabajar ligeramente con el calado de la máscara. Para que cuando hagamos el cambio de la iluminación, éste no sea tan brusco. Sino que los bordes sean un poquito más suavizados. Y no se note que hemos hecho un trabajo aparte en postproducción. Una vez que lo tengamos listo, vamos a jugar un poquito con la exposición. Bien, ahí aclaramos un poco más el rostro de nuestro modelo. Y lo que vamos a hacer ahora es ver el antes y el después. Y vamos a marcar dos puntos. Uno de inicio y otro de salida. El de inicio nos va a servir para que nosotros podamos hacer aparecer esta máscara. Y no aparezca durante todo el clip. Sino únicamente en las partes donde se oscurece el rostro del modelo. Y vamos a hacer lo mismo en la salida. Vamos a escoger en qué parte vamos a hacer que esta máscara se desaparezca. Entonces vamos a marcar el primer punto de inicio. Lo tenemos ahí. Y vamos a ir en qué punto ella vuelve a subir el rostro para eliminar la máscara. Vamos a marcar aquí nuestro punto de salida. Y listo. Ya lo tenemos ahí marcados. Entonces lo que vamos a jugar ahora es la opacidad de la máscara. Para ver en qué punto va a aparecer. Vamos a irnos al inicio del clip. Va a ir a 0%. Y vamos a irnos hasta el primer punto de entrada. Un poquito lo vamos a tomar de referencia. Y ahí vamos a empezar a iluminar el rostro del modelo. Lo tenemos listo ahí. Va aclarándose. Ahí lo tenemos. Y hacemos lo mismo con el punto de salida. Vamos a desaparecerlo. Bien. Ahí está el punto de salida. Hasta 0%. Y una vez que tengamos esto listo. Lo único que nos quedaría por hacer. Sería trabajar en la posición de esta máscara. Que haga un tracking al rostro del modelo. Entonces vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a reproducirlo. Vamos al primer punto. Al punto de inicio. Y vamos a ir moviéndolo según se vaya moviendo el rostro de nuestra modelo. Como lo ven aquí en el video. Listo. Lo vamos moviendo. Hacemos esto de forma. Es muy sencillo. No hay que matarse tanto haciendo esto de acá. Y listo. Ya podremos ver cuál es el movimiento de nuestra máscara. Y listo. Ahí tendríamos ya el resultado final. Ahora hablemos de una de las formas más útiles de cómo podemos utilizar las máscaras. Quizá no se percataron. Pero ahora mismo estoy haciendo uso de esta herramienta. El audio es parte importante para mis videos. Y cada vez que puedo trato de tener el micrófono lo más cerca posible. De la fuente de sonido. Que en este caso soy yo. Y así como ahora lo estoy haciendo para el sonido. Puedo hacerlo con muchos más objetos. Incluso con la iluminación. Aquí tenemos listos ya los dos clips con los que vamos a aplicar este efecto. Como puedes ver en el segundo clip no tengo nada de fondo. Y en el clip sí que tengo el micrófono y la iluminación que están estorbando un poquito en mi encuadre. Entonces vamos a coger el fondo. Lo vamos a colocar encima del clip original. Y como puedes ver en este segundo clip yo no estoy haciendo absolutamente nada. Simplemente estoy posando en la cámara. Y vamos a coger estas esquinas que nos importan mucho más. Vamos a bajarle un poquito la opacidad para que podamos observar cuáles son los objetos que nos estorban en el primer clip. Y vamos a dibujarles una máscara aquí en opacidad. Y vamos a dibujarle una pequeña silueta. No es necesario que esta silueta sea perfecta o muy pegada al objeto. Simplemente hay que dejarle un poquito de espacio para que luego podamos jugar un poquito con el calado de la máscara. Y esto sea más suavizado. Bien, aquí tenemos el primer objeto ya encerrado. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo objeto que es la iluminación. Vamos a crear una nueva máscara. Y vamos a hacerlo algo más rápido. Fija que esto es una forma triangular nada más. Vamos a encajarlo ahí bien. Y vamos a arreglar un poquito este nodo para que no se meta mucho en nuestro encuadre. Vamos a sacarlo de cuadro. Vamos a moverlo. Y listo. Ahora solo nos quedaría ajustar nuevamente la opacidad. Y ya tendríamos el resultado final de nuestro video. Vamos a ver. Ahí tenemos la máscara 1. Aquí tenemos la máscara 2. Y ahora solo quedaría jugar un poquito con el calado de la máscara. Vamos a dejarlo a un 40% para que sea más preciso. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda máscara. 40%. Ahora solo ajustamos la imagen. Y listo. Aquí tendríamos ya nuestro resultado final. Como pueden ver. Lo único que he hecho es tomar la parte de atrás. Del fondo del clip donde no estoy haciendo nada. Para que podamos eliminar el micrófono. La iluminación. Y así tengamos una mejor calidad de audio. Y de iluminación. Bien chicos. Hemos llegado a la parte final de este episodio. Y realmente espero que la información que hayan podido encontrar en este video. Pueda ayudarlos. No olvides dejar tu comentario, tu like y suscribirte al canal. Así estarías ayudándome muchísimo a seguir creando contenido valioso en la comunidad de YouTube. Ahora si chicos. Me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.